Prodú visitó el set en Santa Marta de La Esclava Blanca de Caracol Televisión. A un cierto número de latigazos frente a todos los esclavos y frente a la clase alta de la República. Cuando me plantearon la posibilidad de hacer esta serie, no había manera de negarme a contar una historia sobre la esclavitud en Colombia. Irnos hacia atrás, hacia los orígenes de nuestra cultura y de nuestra historia, con todo lo que implica hacer una serie de época. Con todo el tema del arte, del vestuario, el maquillaje que es bien difícil de manejar, pero sobre todo como adentrarse en ese mundo que uno no conoce, que solamente lo sabe por los libros cuando estaba en el colegio. Ya habíamos hecho una preproducción con bastante tiempo de anticipación frente a esta secuencia, porque sabíamos que era importante tener toda esta cantidad de personal en la escena, para que se viera grande, para que se viera creíble. En este en particular es una toma muy compleja, porque hay 300 extras en escena, tenemos la iluminación del día, entonces es una carrera contra el tiempo mientras haya luz. Utilizar todos los recursos para poderlos sincronizar en una sola toma y que nos funcione de la manera correcta. A mí me parece que la historia y el tema es muy fuerte, porque nunca antes, sí se han hecho películas sobre la esclavitud, pero nunca han profundizado tanto en el tema y yo creo que la gente se va a sorprender y es algo llamativo a la hora de ver. Aparte tiene historias de amor, de amistad, reúne muchas cualidades, como he dicho, para ser una gran serie. ¡Gracias!